El municipio de San Borondón realizó un festival inclusivo para personas con discapacidad. El objetivo es integrar a ellas a través de diferentes actividades. La actividad se la hizo para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El municipio de San Borondón organizó un festival inclusivo que reunió decenas de niños y adolescentes en el Parque Histórico. Uniendo nuestros programas que tenemos tanto en la cabecera cantonal como los de la puntilla. Porque para nosotros San Borondón es uno solo y el cariño es uno solo que tenemos para todos los chicos, todos los niños y niñas que se benefician en este programa en todos San Borondón. Presentaciones artísticas, concursos y dinámicas recreativas fueron algunas de las actividades que se desarrollaron durante este encuentro. Hemos realizado un show artístico y una pasarela en donde a los chicos han modelado nuestras camisetas con diferentes frases que van dirigidas a las familias y a ellos. Donde hablamos un poco de la inclusión, pero no desde ese punto de que ya repiten, no hay que respetarlos, sino todas las capacidades y habilidades que ellos tienen. Los asistentes destacaron la generación de estos espacios porque permiten la integración de todos. Esto es importantísimo, hay que darse cuenta lo que significa para una familia que le nazca un niño especial, un niño diferente y si no se siguieran desarrollando estos sitios a donde se los ayuda, a donde se los capacita, a donde avanzan unos más, unos menos, hay algunos que ya están trabajando. El evento es súper importante, no solamente porque ayuda a crear comunidad entre las familias que tienen hijos con alguna discapacidad, sino que ayuda también a cambiar la mirada de la sociedad y de todo el mundo respecto a los temas de inclusión y diversidad. Jorge Sely, Telerama Noticias.